¿Cuántos dominicanos viven en Emiratos Árabes Unidos? Bueno, aproximadamente 1.200 dominicanos. Todavía no tenemos un censo formal, estamos trabajando en eso. Y la mayoría trabajan diversificados en todas las áreas de la economía de Dubái. Están desde altas posiciones ejecutivas. Tenemos dominicanos que son CEO de empresas multinacionales aquí, como en posiciones ejecutivas medias, en el renglón de la hostelería. El dominicano tiene ahí un expertise y está aportando eso a la economía de Dubái, como bartenders, DJs y gerentes de los hoteles, y en el área de venta también. También hay dominicanos trabajando en áreas de bienes raíces, en áreas de salones de belleza, áreas de venta, en fin, en todos los renglones de la economía de Dubái. Tenemos dominicanos muy bien capacitados aquí, trabajando en Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que ellos se acercan a la embajada para manifestar de la estadía aquí? Bueno, lo principal es el tema del visado para llegar aquí, el tema de la renovación de su pasaporte, naturalmente, y otros servicios consulares, que por la distancia que hay con los centros de impresión de pasaportes de Santo Domingo, dura un poquito más, pero siempre tratamos de darle el mejor servicio al cliente y que el servicio sea lo más expedito posible. Gracias. 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 Gracias.